¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más! Esta vez no es ningún vídeo en Soler Noticias sobre el mundo de Pokémon, sino que esta vez es otro pequeño manual, un poquito más ayuda de cómo conseguir todas esas cositas y todos los objetos que hay en Animal Crossing Pocket Camp, ya sabe, la nueva aplicación para móviles y también para tablets, también es completamente operativo, tanto en Android como iOS, ya está totalmente, ya se es operativa, se puede descargar de la Play Store y todo. Y bueno, eso es que os iba a comentar, que os iba a traer todo lo que había en Animal Crossing Pocket Camp, ha habido nuevas actualizaciones, ha habido torneos de pescas, son muchas cosas interesantes que hay, pero bueno, la mayoría de las cosas quiero que las descubráis por vosotros mismos, y si no, al cabo del tiempo, pues os traigo todo lo que hay disponible, ¿no? Ya hemos hecho la guía de las frutas, conchas, peces, pues ahora nos faltan, por supuesto, los bichos, ¿no? Nos faltaban los bichos en este pedazo de juego. Como ya sabéis, en Animal Crossing Pocket Camp podremos cazar mariposas y otros bichos en la isla tropical. Si hacemos clic en cada insecto, tenemos que esperar luego a que aparezca el aviso de exclamación y podremos capturarlo. Ya sabéis que aparecen tanto volando como en los troncos de los cocoteros, por supuesto, unos aparecen volando y otros más en los cocoteros. Estáis viendo una lista, por así decirlo, un detalle de todos los tipos de bichos que existen en este increíble juego, por supuesto, con su venta y su localización. Todos los bichos que estáis viendo, hasta los únicos que hay por ahora, no han añadido ninguno más, ¿vale? Excepto los bichos, ya sabéis que se añaden luego en los eventos de jardín y eso, pero bueno, esos no son que estén toda la época del año. Y bueno, directamente, pues eso, todos esos que se consiguen en la isla, y bueno, están pues la mariposa monarca, está la mariposa tigre, el escarabajo verde, por ejemplo. Todos esos, ya sabéis que aparecen muy comúnmente y todos ellos, si tenemos exceso, si los vamos a vender, nos van a dar 10 vallas, a no ser que los vendáis en el rastrillo y puedes conseguir un poquito más de su precio normal. Luego, por supuesto, ya tenemos algunos bichos, ya son un poquito más raros, como tenemos el escarabajo rinoceronte, que es bastante, es un poquito raro, pero sí que aparece tanto, ¿no? Por supuesto, su precio se incrementa por 10, ya que es un poquito más raro, directamente nos darán 100 vallas si lo queremos vender, a no ser que queréis intentar conseguir un poco más vendiéndolo, como he dicho, en el rastrillo. Por supuesto, luego ya tenemos 3 que son muy muy raros, que son muy raritos, igual que el pez globo, bueno, el pez no, el otro que tiene la lucecita, el pez jesabo, para así decirlo, ese directamente era muy muy raro de peces, pues igual también hay muy muy raros de bichos, como estáis viendo, el escarabajo miyama, el escarabajo joya o la mariposa celeste, que de escarabajo joya se ha atrapado una, mariposa celeste solo tengo una, escarabajo miyama, por ejemplo, si hemos atrapado varios, pero realmente el escarabajo joya y la mariposa celeste son muy muy raros de conseguir, y bueno, pues según estáis viendo, cuanto más raro es, pues más vallas vale. Por ejemplo, escarabajo miyama nos vale 1.500 vallas si lo vendemos normalmente, el escarabajo joya son 2.500, y luego por supuesto, si tenéis una mariposa celeste, nos dan esas 3.000 vallas, que yo sepa hasta ahora, hasta el momento, yo no he llegado a conseguir, bueno, ninguno de los campistas que me haya pedido ningún escarabajo, miyama ni un escarabajo joya ni una mariposa celeste, y mira que llevo tiempo ya jugando, lo que intuyo, que directamente va a ser que el propio juego, estos bichos tan raros, es para que directamente los vendamos y consigamos vallas, porque como he dicho, yo no he tenido la ocasión de que ningún campista me haya pedido ninguno de estos 3, que son muy muy raros, igual que los peces, los peces que son muy muy raros, que nos dan muchas vallas por ellos, tampoco he tenido la ocasión de poder pedirlos, sí que nos piden los parros rojos, pero aunque sean raros raros, esos no es que sean muy muy raros, ¿vale? que no son muy caros como estos, dejadme en los comentarios si os han pedido alguno de estos 3 raros, si os los han pedido los campistas, porque si no realmente los podemos cazar y directamente vender para conseguir vallas antes de que nos escupen espacio en ese inventario, como ya sabéis, una nueva actualización, el inventario se ha incrementado a 200 objetos, también depende del nivel en el que estéis, si ya estáis más del nivel 45, 45 es cuando estaba yo, directamente con la actualización nos dieron 50 más, así que bueno, disponemos de 50 más 200 que ya nos hacen bastante el apaño. Por supuesto, aparte de esto, voy a dar unos pequeños consejos para cazar los bichos, y es que por supuesto ya sabéis que no los tenéis que vender directamente, ya que los podemos poner directamente en el rastrillo o a la espera de que nos vaya pidiendo algún campista en una de sus tareas, siempre nos piden muchos, ya que ya sabéis que nos dará un precio normal de 10 veces mayor de lo normal, ya sabéis que muchas veces nos piden mariposas, y por una simple mariposa monarca, la naranja, normalmente si nosotros la vendemos nos dan 10, por ejemplo, si nosotros la vendemos en el rastrillo podemos pedir 30, un poquito más, no nos lo pasemos mucho, pero por ejemplo un campista normal suele dar hasta 100 vallas cuando nos piden un bicho de estos, así que es mejor dejarlo un poquito más de tiempo, a no ser que tengamos mucho mucho exceso y se nos acumule el inventario. Otro consejillo es que ya sabéis que si no aparece ningún bicho en la isla, nos podemos ir directamente a otra zona del mapa y regresamos a la isla, y por supuesto se habrán regenerado nuevos bichos. Los escarabajos suelen aparecer por la tarde-medionoche, aunque la probabilidad, ya sabéis que aunque también hay por la mañana una pequeña probabilidad de encontrar los escarabajos, y por supuesto los insectos comunes aparecen con una frecuencia del 20%, mientras que los raros son, ya sabéis que hay una frecuencia menos exactamente con un 1%. Y por supuesto también podemos usar el truco de usar la savia o la miel, como la queréis llamar, para atraer a los insectos en la isla. Ya sabéis que en cuanto le pinchéis ahí, pues tendréis la ocasión de poder conseguir muchos más bichos de un solo golpe, poder capturar muchos más, y que incluso nos aparezcan algunos de los muy muy raros. Así que no me quiero alargar nada más, os queda traer esta pequeña, bueno, voy a decir curiosidad, pero es una pequeña avance, ¿no?, para así decirlo, de todo lo que tenemos hasta ahora. Ya sabéis que si insertan algún bicho o lo que sea, os lo iré trayendo en actualizaciones de próximos vídeos, ¿vale?, para que directamente se actualizan más o no, aunque realmente ahora mismo os lo están actualizando, pues, bichos y cositas de esas, solo para lo que viene siendo en los eventos nuevos. Y por ahora, bichos, bichos nuevos en sí, que podamos cazar, no tenemos más. Así que cuando sepa alguna cosilla más, os la traigo al canal, como siempre. Espero que sigáis disfrutando este pedazo de juego como lo hago yo, porque es absolutamente increíble. Cada día nos va impresionando más, que haces nuevos eventos, nuevas cosas, y es lo que realmente le hace al juego, que sigamos jugando a él, ¿no?, y que nos sigamos divirtiendo con esta pedazo de saga que es Animal Crossing. Así que no me quiero alargar nada más, espero que os haya gustado. Ya sabéis que si miréis algo, lo dejéis en los comentarios, como siempre. Si tenéis algún consejillo, dejadlo en los comentarios, para que todos los de la comunidad de Animal Crossing, pues, nos vayamos ayudando entre todos. Así que no me quiero alargar nada más, divertiros, disfrutad, y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta luego!